El acto solemne que voy a celebrar con el ejercicio de mandato que la ley me ha concedido resulta fundamental tanto para los compañeros como para el Estado que ve en la constitución de la familia legítima la base de la sociedad en que vivimos. El matrimonio crea que los esposos es una comunidad que los obliga, junto con la constitución de un hogar que ambos conchos que se les inventaron con respeto y tolerancia, los deberes de fidelidad, existencia y cualificación que se quedaron en materia de los artículos 198, 199 y 200 del Código Civil. Artículo 198. Los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia a él y a él. Artículo 199. Los esposos se deben combatir en la misma masa, a menos que por circunstancias excepcionales se vean motivados a mantener transitariamente los ciudadanos separados. Podrán ser elevados judicialmente a tener reconvencia porque está como en peligro, cierta la vida, la identidad física, psíquica o espiritual de uno de ellos, de ambos o de los ciudadanos. Cualquiera de los cónyuges podrá requerir judicialmente insistirme al otro a mejorar la convivencia interrumpida sin causa certificada o con recibimiento de negarle alimentos. Artículo 200. Los esposos fijarán que con un acuerdo lugar de residencia de la familia. Seguidamente voy a proceder a recibirles el consentimiento de la perfección a este acto sonido. Señor Juan Adrián Díaz, ¿quiere usted por esposo a la señorita Yamina Yusef Pérez? Sí, por favor. Señorita Yamina Yusef Pérez, ¿quiere usted por esposo al señor Juan Adrián Díaz? Sí, por favor. Habiendo recibido el consentimiento, yo en nombre de la ley lo declaro unidos en legítimo, más y menos. Si el futuro agradecimiento de la nación depende de nosotros y de nuestros hijos, o la parte de ese futuro, quedará en este momento en manos de ustedes y los descendientes que de ustedes puedan verificar. Tenga pues conciencia de esta norma responsabilidad y sea en los amanecimientos. Hasta luego, 202. Sábado, partido de Sárate, provincia de Buenos Aires, a 21 de septiembre de 2012, ante mil estados de la noche y delegado, aparece con Juan Adrián Díaz, de Nacionalidad Mexicana, nacido el 25 de octubre de 1986, en Santa Rosa de Caracuchina, en Córdoba. 25 años, matrícula individual, 32.467.189, técnico de profesión. Con domicilio en la ley, 742 de Sárate, estado civil sobre técnico. Hijo de Juan Carlos Díaz, matrícula individual, 12.313.336, empleado de profesión, y de Elsa Lucía Sein. Ama de casa, matrícula individual, 13.043.530, ambos argentinos, con domicilio en la ley, 288 de Sárate. La contrayente, doña Ramírez, Josep Pérez, Antigrín, nacida el 21 de enero de 1988, en esta ciudad, los cuatro años, matrícula individual, 33.022.652, de profesión bioquímica, a la Universidad de Bavia, 1226 de Sárate, estado civil soltera. Hija de Rubén Sergio, Yusef Pérez, matrícula individual, 96.073.684, comerciante de profesión, y de la Universidad de Bavia, y de la Universidad de Bavia, en la Universidad de Bavia, en la Universidad de Bavia, matrícula individual, 92.736.762, ambos de nacionalidad uruguaya, con la Universidad de Bavia, 1226 de Sárate. Cumplidas las formalidades legales reglamentarias, y recibidas con los sentimientos de ley, con el que ambos contrayentes declaran tomarse por marido y mujer y moviendo oposición, yo, oficial público a Juan, que lo declaro unido de su patrimonio, ante los sentidos del acto, Sintia Berniana Cartagena, se denomina el 31 de enero de 599.695, cada una bolida del 24 de enero de 599.789. Señora. Gracias. 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 Muy bien, nos ponemos de pie.